Pero ahora el tema tiene que ver con nuestros hijos, con los adolescentes y esas primeras vacaciones. América, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Sí, estamos en época de vacaciones y seguramente muchos padres estuvieron frente a la disyuntiva si dejar ir a sus hijos adolescentes de vacaciones solos por primera vez o no. Porque es normal que surjan algunos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la edad indicada para dejarlos viajar solos? ¿De qué manera se pueden establecer límites a la distancia? Si los chicos van a estar sin la mirada de los padres. ¿Cuáles son las habilidades que ellos pueden desarrollar si viajan solos, si no están contenidos o dirigidos por los padres durante la época de las vacaciones? Bien, ¿cuáles son los requisitos para viajar también, no es cierto? Porque si se llevaron materias no estudiando durante el año, en mi casa por lo menos era vacaciones no tenés. Claro, que esas son cuestiones que se establecen en el seno de cada familia y son muy particulares, ¿no? Los acuerdos a los que llegan los padres con los hijos adolescentes. Entonces, en algunas familias ya los padres establecen a priori, por ejemplo, que los hijos no van a poder irse de vacaciones solos hasta que no tengan la mayoría de edad. Claro. Pero no en todos los hogares ocurre esto y seguramente muchos padres se han estado preguntando, ¿haré bien dejándolos ir solos a esta edad? ¿Cuál es la edad mínima? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? De manera que le consulté a una especialista para que nos ayude a pensar un poco en qué los beneficia a los adolescentes vacacionar solos por primera vez, qué destrezas van a desarrollar y en qué medida eso contribuye con la construcción de su autonomía. A ver. Bueno, en realidad tendríamos que tener en cuenta la edad del adolescente y saber todos los cambios que vienen acomplejados a la edad, ¿no? Por ahí si son un poquito más grandes, 16, 17 años, es más común que pidan irse de vacaciones con sus amigos. Antes sería un poco más complicado, pero sí, a partir de los 16 es un poco más común. Si nosotros como adultos les brindamos las herramientas necesarias para desempeñarse en la vida durante la niñez, tendremos que estar seguros de que ellos pueden irse solos de vacaciones. Digamos, les brindamos la contención, los dejamos hablar, charlamos, les damos confianza. Entonces es una herramienta que los adolescentes pueden llegar a tener. Y también esto de cuando me voy de vacaciones se juega mucho la autonomía del adolescente y poder ponerse a prueba ellos mismos de cómo funcionan sin la mirada de los padres. Que qué habilidades despliegan cuando ellos ven que los padres confían en ellos y les dejan marcharse solos. Yo creo que una de las habilidades más importantes es la autonomía. Digamos, ellos sentirse que son seres independientes y que ellos mismos pueden tomar sus decisiones y poder ver cuándo está el peligro o cuándo no, poder discernir en ese sentido. Digamos, también tenemos que entender que la adolescencia es una etapa donde el adolescente busca generar vínculos con los de afuera, digamos. Entonces, este pequeño paso que ellos dan es muy importante para probarse ellos mismos y probar la confianza que los padres depositan en ellos. Es muy importante que en el momento que el adolescente nos plantea el tema de irse de vacaciones solo se charle mucho, digamos, porque los padres tienen muchos temores. Pero bien, es importante charlarlo y ponerse de acuerdo y poner límites a la hora del viaje. Yo te dejo ir, pero hacemos esto. Digamos, ir negociando con el adolescente. Con el uso de la tecnología es mucho más fácil poder acceder a saber dónde están, con quién están. Digamos, y todo eso se va a ir probando y cada familia puede ir viendo cómo negociar con su hijo adolescente. Me parece que lo fundamental es el diálogo, que se establezca dentro de la familia, con el adolescente, poder confiar y poder dejarlo que sea sujeto, autor de su propia realidad, pero fundamentalmente el diálogo. Escuchábamos a la especialista, ¿no? Diciendo que aproximadamente a los 16 o 17 años ya los padres, que así lo desean, pueden considerar dejar que los hijos vacacionen solos y cómo de esa manera los chicos pueden poner a prueba sus propias habilidades y también ver cuánta confianza depositan los padres en ellos. Bien, las pautas, por supuesto, antes de que salgan de casa y después el contacto telefónico, la comunicación. Bueno, ella lo señalaba, actualmente con todos los dispositivos tecnológicos, las formas que tenemos de estar en contacto, es mucho más fácil, creo yo, poder autorizar a los chicos a irse de vacaciones solos porque, bueno, tenemos más herramientas que antes, que en el pasado, para poder hablar con ellos, para saber cómo están. Bien, y el adolescente que está de vacaciones es el mismo que está todos los días en casa, o sea, que tiene que ver con la educación que los papás le brindaron también. Sí, con las herramientas que les brindaron, con la forma de establecer los límites. Sí, tal cual. Eso es lo que señala el especialista. Sí, después cada uno sabe qué chiquita tiene en casa. No es nuestro caso, así que ese problema quedará para Belén y para los que tienen varios hijos. América, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de esto en la edición central. En edición central, así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.